En los últimos meses me atrevería a decir que Shark Tank México se ha convertido en uno de los programas televisivos más exitosos en la actualidad. Y es que con la fácil distribución de información a través de internet podemos ver los capítulos de la serie en YouTube, en Facebook y en prácticamente cualquier red social. Y sí, la serie en sí es muy buena. Tiene un concepto totalmente diferente. Patrocinadores grandes, inversionistas inteligentes, ideas increíbles y un elenco que sin duda nos hace reír bastante. ¿Pero quiénes son los tiburones? ¿Sabes a qué se dedican? ¿O cómo amasaron su fortuna? Hoy te diremos todo y conocerás cada uno de sus negocios. ¡Bienvenidos! Esto es Orbeez Viral. Empecemos por definir de qué se trata el programa, que por cierto es uno de mis favoritos. En español, negociando con tiburones y en inglés Shark Tank, es un programa de televisión del género reality show o telerealidad, como quieras llamarle. Esta serie se estrenó por parte de la cadena ABC el 9 de agosto del 2019. En el programa se muestran concursantes, aspirantes y emprendedores que realizan presentaciones de sus negocios, ideas o mini empresas a cinco panelistas denominados tiburones, que al final de cada presentación deciden si invertir en el concursante o no. En México, la cadena tiene su propia versión, en el que participan un panel de inversionistas muy interesante. Arturo Elías Ayub, Rodrigo Herrera Aspra, Ana Victoria García, Carlos Bremer, Patricia Armendariz y Marcus Dantus. Todos ellos han sido bien recibidos por el público, pero muchos se han preguntado cómo es que pueden entrar a tantos proyectos y cómo es que tienen millones de pesos listos para cualquier aspirante que logre llamar su atención. Excepto Patty, ella nunca le entra algo. Y menos si la marca está en inglés. Hablemos primero de Arturo, ya que es el que ha tenido más participaciones en el programa y figura como moderador principal de la serie. Un empresario mexicano de 55 años que actualmente se desempeña como director de alianzas estratégicas y contenidos de América Móvil. Director general de la fundación Telmex Telcel, director de Uno TV y de Claro Sports. Ha sido fuertemente criticado por contraer matrimonio con Johanna Slim, una de las hijas del multimillonario Carlos Slim. Digo, no es que lo vaya a criticar, pero si fuera igual de millonario no me afectaría compartir algo con mi esposa. Pero bueno, para Arturo, el único sueño que le queda por cumplir es ser presidente de México y afirma ser un hombre tan sensible que llora hasta cuando ve Bambi. Arturo Elías se dio a conocer al gran público en 2016 tras ser elegido como uno de los empresarios de éxito mexicanos encargados de buscar nuevos proyectos y aconsejar jóvenes emprendedores en el programa de Sony. Su pasión por los negocios le llegó muy pronto, ya que con 7 años ya acompañaba a sus padres a comprar productos de papelería al por mayor para después revenderlos en su colegio. Según Vanity Fair, su fortuna es de 55 millones de euros. Además, en 2018, Business Leaders lo citó en el cuarto lugar de su lista de los mejores influencers de negocios del mundo, debido a su gran actividad en redes sociales. Y literalmente es el más famoso y conocido de la serie, de los demás se conoce poco. Ahora hablemos de Rodrigo Herrera, un empresario mexicano y líder en redes sociales, fundador de Genoma Love International, una de las principales compañías farmacéuticas del país, ha sido considerado en reiteradas ocasiones como uno de los 300 líderes mexicanos más influyentes y por Forbes como una de las 35 personas más ricas de México. Formado en la Universidad Anáhuac de México, al igual que Arturo, su empresa Genoma Love actualmente cuenta con más de 450 mil puntos de distribución en países como México, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y Colombia. Su fortuna, hasta el 2014, según Forbes, es de 600 millones de dólares. Poco a poco se ha dado a conocer debido a que también usa mucho las redes sociales. Además, es bien visto por la crítica por tener un buen físico a pesar de sus 52 años. Más adelante encontramos a Carlitos Bremer, un magnate regiomontano con 60 años que es director de Grupo Financiero Balú, considerado el más rentable de los grupos no bancarios de México, por lo menos en los últimos años. Ha sido tema de conversación por acompañar al presidente López Obrador en diversas reuniones. Además, es conocido por apoyar a deportistas mexicanos, entre ellos el Canelo Álvarez. Desde niño, supo la importancia del ahorro, pues tan solo con 10 años abrió su primera cuenta bancaria personal, mientras que a los 12 comenzó su primer negocio, pues vendía calculadoras a empresarios regiomontanos. A los 19 años, en el año de 1979, ingresó a trabajar a la casa de bolsa de Grupo Banpaís. Carlos se muestra muy amable en entrevistas y en el programa, a pesar de contar con una gran fortuna que no se conoce con exactitud. Además, es considerada la más grande de todos los tiburones. Continuemos con Patricia Armendariz, directora de Financiera Sustentable y consejera de Grupo Financiero Banorte. No es una de las más queridas por sus frías respuestas a los concursantes aspirantes. Sin embargo, en redes sociales publica fotografías de su vida, que por lo que se ve, lleva una vida normal sin tantos lujos. Por lo tanto, se ha ganado con el tiempo el cariño de los fans. Tal vez Patti sea la más grande del elenco, pero con 65 años de experiencia ha sabido amasar bien su fortuna. Por último, tenemos a varios participantes que han sido eventuales, como Jorge Vergara, que por cierto falleció en el 2019. También a Andre Arnau y Mauricio Hoyos, que llegaron desde Shark Tank, Colombia, y muchos otros. Entre ellos destacan Marcus Dantus y Ana Victoria García. Dantus es un reconocido emprendedor, serial e inversionista ángel con dos décadas creando, operando, invirtiendo y aconsejando startups tanto en México como en Estados Unidos. Actualmente lidera Startup México, el programa más ambicioso para el fomento del emprendimiento y la innovación en México. Mientras que Ana Victoria es fundadora de Victoria 147, una plataforma que promueve el desarrollo de las mujeres a través de la creación, consolidación y aceleración de sus propias empresas y el fomento de su liderazgo en altos niveles corporativos. Y si estás interesado en amasar una fortuna como los tiburones, es hora de que te lances a hacer casting para Shark Tank México. A ver si algún día convencen a Patty de participar en algún proyecto. Yo soy Pepe Molina, síguenos en redes sociales y no olvides suscribirte, darle like y darle clic en la campanita para que estés al tanto de los temas más virales del internet. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.